El gato acompañado. Tenemos un DJ, sí. Perdón, diré. Vamos a acabar con el gato, casualmente. ¿Es amigo tuyo? Qué raro. Claro, vos DJ, barman, toda esa gente. Ese es su círculo. Es de la gente que mareca en la noche. Uy, le dio un pico. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va? El mejor DJ de la Argentina, eh. Number one. Música... ¿Se fue Brenda? No, Brenda, quédese ahí en posición de desfile porque le vamos a poner un tema para ir a desfile. Música de desfile, a ver, a ver. Vamos, cuando digas. Música de desfile. Ahí va, Brenda Gómez, desfileando. Música de desfile. La nueva participante del equipo verde, desfila. Sí, sí, sí. Música de desfile. Brenda Gómez. Uy, no lo presenté, perdón. No, no lo presenté, no lo presenté. Ramiro, Pedemonte es el DJ número uno. Perdón, Ramiro, eh. Yo me emocioné. Pero ya lo conocíamos igual. Tiene tantas computadoras acá y me emocioné, claro, Ramiro. El número uno, eh. El número uno, el DJ número uno de la Argentina. Muchas gracias, Ramiro. Te vamos a estar pidiendo más, ¿sabes? Claro, lo que quieras. O siempre preparado. Siempre preparado. Todos los estilos, todos los pedemontes. Pedemonte. Perfecto, eh. Poca facha tiene Ramiro. Debe ganar poco en los boliches, eh, Ramiro. Continúa con más.